La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. Casi esquina con presidente Mazarik, hay una casa que no atrae mucho la atención, pero que puede ser de enorme interés para mostrar cómo eran las casas de Polanco hace más de 60 años. En enero de 1950 apareció en la página 89 de la revista social con número 162 un artículo de la serie Residencias de México, donde se hacía una descripción de la residencia que había sido posesión de la señora María Félix Güereña, y que ahora era mostrada por don José Luis Giribert y Solovera, con mucho orgullo y regocijo. Esta casa que fuera de la Doña, edificada en 1944 por el ingeniero Francisco J. Serrano, tiene un terreno de 450 metros cuadrados y una fachada de 15 metros hacia el poniente. El interés de la revista social como referencia es que permite mostrar los interiores de una típica casa de Polanco, justo al inicio de la década, y con los amueblados que podrían considerarse habituales, aunque claro, de un esplendor inusitado. La casa había sido adquirida por don José Luis apenas un año antes, y es evidente que aún aprovechaba la fama de la dueña anterior para darle categoría al inmueble. La revista dice lo siguiente. La residencia que fuera de la famosa artista María Félix, en la calle de Aristóteles, número 127, es la que en esta ocasión, por cortesía de su actual propietario, visitamos para nuestros lectores. El salón de música con su candil de baccarat, otro tapete chino en color guinda, color del brocado que tapiza los muebles franceses, tallados y dorados, y al fondo, el piano de concierto, con un valioso mantón filipino del siglo XVII. A la izquierda, una cómoda antigua, con pinturas a mano y marquillos de espejo. Un reloj en bronce, excepcional, con auténtica de haber sido regalo de los reyes católicos al primer marqués de Solovera. Y en distintos términos, dos espejos florentinos, bellísimos, las mesitas en laca y cristal, un par de candelabros de plata cincelada, y varias artísticas piezas de porcelana de cebres y meisen. La descripción de la habitación es de enorme interés. En la planta alta de la casa, la alcoba principal está realizada con elegante suntuosidad, especialmente en los decorados murales con espejo, uno de los cuales forma el set de cama y los buró. El mobiliario es en cedro, con pinturas ornamentales en gris y blanco, que contrastan precisamente con el color de las cortinas y la sobrecama de seda, y con un tono perla del alfombrado total. Dos mesitas de espejo con grabados a mano, un lopsit con tapicería de seda listada, y otras muchas piezas de cristal dan una delicada feminidad a la recámara. María Félix, en su autobiografía, narra cómo fue que adquirió la casa de Aristóteles con el número 127. En el año de 1946, hubo una huelga de gasolineras en el Distrito Federal, y Agustín me dijo una mañana, Oye Maruca, ¿no quieres ir a ponerme gasolina? De seguro que por ti rompen la huelga. Le hice el favor y salí a la calle, porque yo no era una mujer sumisa, pero sabía tener atenciones con el señor de la casa. Cuando los empleados de la gasolinera me vieron llegar, quitaron las banderas rojinegras y me llenaron el tanque a cambio de autógrafos. De regreso a casa, vi un tipo misterioso que me seguía en un coche, y yo pensé, ¿pero qué es esto? ¿Qué es? ¿Me querrás secuestrar o qué? De repente se me cierra el tipo, y tuve que dar un frenón. ¿Qué quiere usted? Grité. Mire señora, no se trata de ningún galanteo. Soy abogado, y quiero hablarle de un asunto que le conviene a usted, no a mí. La he seguido porque no me pareció prudente verla en su casa. El asunto es muy delicado. Se trataba de una herencia. El multimillonario amigo de mi padre acababa de morir y me había dejado una parte de su fortuna. Fui al despacho de abogados y ahí me enteré que la viuda ya lo sabía, pero no pudo impedir que yo recibiera la herencia porque el testamento era muy claro. Fue un homenaje de aquel señor, así lo entiendo ahora. Lo que admiró de mí fue mi resistencia, mi fuerza de voluntad para decirle a él que no. Y quiso que yo lo recordara toda la vida. Hice todos los trámites en secreto para no lastimar a Agustín. Agustín, lo que hubiera pensado si llega a enterarse. Con el dinero de la herencia y lo que yo había guardado de mis películas, compré una casa en la calle de Aristóteles, número 127. Nos mudamos allá porque a mí me daba seguridad ser la dueña de mi propio terreno. Agustín estaba cada vez más pesado con los celos. Sospechando que la casa no había salido de mis películas, insistía en saber quién era mi amante. Y como a mí me daba coraje que fuera tan desconfiado, empecé a ignorarlo y le dije que se marchara cuando quisiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!